Lo más trending es la ONU, en esta ocasión porque un joven quindiano de 26 años es asociado de comunicaciones y representante juvenil en la Asociación para las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos. Juan Pablo Celis García lleva cinco años recorriendo decenas de países gracias a los proyectos de juventudes en los que ha trabajado con la ONU. Celis egresó de un colegio público de Armenia, comenzó estudiando ingeniería en la Universidad de Medellín, luego cambió de carrera, se decidió por estudios internacionales y también estudió una maestría en asuntos internacionales. En Egipto se vinculó unos meses con un proyecto que ayudaba a niños de ambientes vulnerables, luego en Brasil apoyó un proyecto que beneficiaba a habitantes de la calle portadores de VIH-Sida. También estuvo participando en proyectos sociales en Arabia Saudita, China, México y otros países.